¿Quién te escribió? Un amigo del trabajo A ver, déjame ver ¿Quién es ella? Bueno, mira, he tratado de decírtelo hace mucho tiempo, pero... Ya no te amo, lo siento ¡Suéltame! ¡No me toques! ¡Me engañaste! ¡Eres un mentiroso! ¡Lo nuestro se acabó! Una miradita tuya el cielo se cubrió de gris Y suenan los sopores en mi corazón Tu belleza morena deslumbra mi ilusión Me quedaré a tu lado Bailando Corazón caporal Bailando Corazón caporal Corazón caporal Bailando Corazón caporal Bajo la lluvia también Que dice Que suena más fuerte Apovín U.S. U.S. Bailando Corazón caporal Corazón caporal Bajo la lluvia yo te conocí Me enamoré de ti Mueve las caderas morena Ese es mi ritmo Ritmo caporal Corazón caporal Que solo es para ti Morenita linda Mueve las polleritas Para bailar caporal Yo necesito más de ti Suenan casca Vélezas Y olvido mis penas Conquistando mil amores Morena te amo Solo a ti Gozando y bailando Apovín Corazón caporal Bailando Corazón caporal Corazón caporal Bailando Bajo la lluvia también Apovín USA Con Fernando Arias Bailando Gozando Sin parar Bajo la lluvia yo te conocí Me enamoré de ti Me enamoré de ti Mueve las caderas morena Este es mi ritmo Ritmo caporal Que solo es para ti Que solo es para ti Morenita linda Mueve las polleritas Para bailar caporal Yo necesito más de ti Suenan casca Vélezas Y olvido mis penas Conquistando mil amores Morena Morena te amo solo a ti Bailando 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 Corazón caporal Bailando 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 Corazón caporal ¿Qué dice? Apo ¿Qué suena? Apo Suerte Apovín Corazón caporal Apovín USA Con Fernando Arias Apovín 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 Gracias por ver el video.